AMX 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 ¡Suscríbete al canal! Mamá de yo, solo una sola, la media vuelta, hasta tu duro, no hay canción ahora, que no solo empieza, no hay la cabeza, hasta tu duro. Mamá de yo, solo una sola, la media vuelta, hasta tu duro, no hay la cabeza, hasta tu duro, no hay la cabeza, hasta tu duro. Mamá de yo, solo una sola, la media vuelta, hasta tu duro, no hay la cabeza, hasta tu duro, no hay la cabeza, hasta tu duro. Mamá de yo, solo una sola, la media vuelta.